Tu mirada en boga por mis dos cóncavas fisuras Mi vista se disloca buscando loca tus llanuras Cuando mis ojos te enfocan y a su vez provocan Que en tu boca se distancien sus comisuras La tierra blanda al profundizar se vuelve dura Y cualquier intento de llegar a ti poco nada dura Las palabras me rebasan aun estando mi boca muda Y para salvaguardar mis tejidos aun no se ha tejido muda Quien ama la cocina ama la vida sin duda Y en tus cenas la comida siempre abunda Entonces me pregunto por qué mi realidad se ha vuelto cruda Y que por más que coma sigo sintiéndome en ayunas En los valles de mi pecho pronunciada hondura En mi boca pronunciadas frases de tristura Palabras de amor se tornan llanas aun siendo estrújulas Y dolor es una palabra aguda que se me acentúa Las flores más bellas son las que se marquitan antes Y la lluvia que me acentella se vuelve interminable Los actos que ayer dejaron huella hoy son en balde Y cualquier palabra solo hace mayor mella en el desastre Preguntaste cómo me sentía en uno de nuestros encuentros Y te respondí que me encontraba viviendo un sueño Al rato desperté y vi como por el barranco me despeño Pasé de superávit de amor a rogarlo como un pedigüeño Y es que cada día me repetía que me echa de menos Y al siguiente me echa sin siquiera serle pa' menos No sé qué cambio le acecha para pisar tan brusco el freno Tenías la maleta hecha mientras yo dejaba el piso lleno Y es que una vez se apaga la mecha no vuelve a prender fuego Cupido me sacó la flecha pero me quedé con el pecho leso Recordaré por siempre la fecha en que te empecé a ser ajeno Y el lugar donde se formó la brecha que deformó el terreno Si quieres que me olvide de ti solo dímelo Fingiré no sentir más el dolor de este puñal mortífero Escucharé sin dejo aquellos consejos de vidas o poríferos Y sumaré las veces que me dejaron de lado hasta hallar mi perímetro Incluso la soga en el cuello se me hace un lío No averiguo por qué tus sentimientos fueron tan efímeros Si ya ni es el mismo río y ahora solo de sarcasmo río Pero por qué el loco soy yo si mi amor no se movió ni un centímetro Hoy me siento obseso en nada más pienso Me estrujo el seso, me torturo y no ceso Con mi cabezonería más cuadrada que un bloque de yeso Contando los tequieros como si fuera un proceso de censo Y descubro que nuestro amor fue una dictadura Jamás tuvieron valor los votos depositados en la urna Una sola chispa rasó el frondoso cariño de nuestra jungla Cuando dijiste para siempre quisiste decir hasta nunca 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 Gracias.